Buenas, pifiosas y pifiosos, soy Goblin Enmascado y hoy vamos a jugar a jetas, vamos a jugar con estas, estas personajes, personas, personajes, a ver, por orden de que tengan aquí en el Open White, el primero es el escocés, Corbus, buenas noches. Hola, buenas, pues sí, yo soy Diego López, un cura al que todo el mundo conoce como el escocés por su afición al whisky y eso me ha costado varios disgustos, sobre todo aquella vez que descubrieron que echaba whisky en vez de vino en el cáliz, en fin, aquí estoy para iluminar al infierno aunque sea a hostias, a hostias sin hache. Como tiene que ser, como los curas que nos gustan, ¿no? El segundo es La Señorita, interpretado por Dr. Slum. Señorita Westinghouse, antes conocido como Pelayo Gutiérrez, es un hombre real y es un sargento de la Guardia Civil en excedencia desde hace 10 años y que, bueno, pues desde hace un tiempo ha encontrado su verdadera identidad, que es la típica señora que salía en los anuncios en los años 60 en en la publicidad. Y ella busca, pues bueno, ser una mujer de un afortunado marido que la conquiste. Bien, bien, bien. El tercero, el tercero tenemos a Luke, que está interpretado por Tiza. Yo soy Luke García, creo que todo el mundo lo llama Alfredo porque es un verdadero nombre y él se lo cambió cuando tenía 18 años y es una friki de Star Wars, a la que le encanta la saga tanto que no quiere que nadie diga nada malo de ella. Y además le gusta hacer cosplay también. Entonces, ir volviendo. Sí, después repasaremos las fichas. Va a ver eso del Jack Jarvis. El cuarto tenemos a Tito Seba, interpretado por tanto. Pues Tito Seba, originalmente Sebastián Gutiérrez, es un personaje, nunca me lo has dicho de personaje. Es el alcalde de esta pequeña localidad donde se va a jugar, que llegó a ese insigne cargo porque su padre era el jefe de la Guardia Civil y nunca se pudo demostrar que él traficaba con farlopa como un campeón. Él dice que él es un honrado hombre de negocio, pero es un deshonoroso hombre desprediable. Bueno, tenemos aquí a nuestros pejetas y vamos a hacer una cosa que aunque a muchos no les gusta, a mí se me ocurrió hacerlo por el overlay tie que estáis viendo, que es en modo película y vosotros estáis viendo que estáis en una sala de cine, lo vamos a hacer así. Porque hoy estamos en una sala de cine, como estaba diciendo, para el estreno de cierta película. Se van y se apagan las luces. Se apagan las luces y... Hostia Y vemos el título, vemos el título de la película. Los visitantes. Vaya jetas. Para mayores de 18. Empezamos a ver las típicas letras. Rol NL presenta una producción de Goblin enmascarado, con la participación del colectivo LGTBI. Liches, gigantes, trasgos, bestias e infernales. Con el apoyo de la televisión autonómica del reino independiente del rey, trasgo, tres ojos. Vemos la siguiente advertencia. Para que no salga nadie del cine cabreado, se advierte al distinguido público que cualquier parecido entre esta película que van a ver y la realidad es desgraciadamente pura coincidencia. La realidad, como todo el mundo sabe, es muchísimo peor. Y veríamos una masía. Una gran masía a las afueras de una gran ciudad. Donde nuestros personajes han sido invitados aquí por el cumpleaños del que llamáis el Rambo. Para algunos es un amigo, para otros es un conocido simplemente. Vamos a ver una imagen de Rambo. A ver un momento. Aquí lo tengo puesto. Ok, ya está. Este sería el Rambo. Tiene el pelo largo, negro. Tiene gafas de culo de botella. Y va en silla de ruedas. Va en silla de ruedas eléctrica. Que se le ha tuneado él mismo. Y es esta. Una gran silla de ruedas eléctricas. 4x4. Y su verdadero nombre, en verdad, es Carlos. Pero vosotros sois unos cabrones y lo llamáis el Rambo. Lo llamáis el Rambo porque a sus espaldas no paráis de decir. Y aparte porque se parece a cierto humorista. Y no paráis de decir. Dios mío, no me siento las piernas. Pero siempre lo hacéis a sus espaldas. ¿Qué más contar del Rambo? El Rambo está obsesionado con un posible apocalipsis zombie. Y para sobrevivir se ha construido un búnker. Donde guarda todo tipo de suministros. Alimentos, armas. Este sería un ejemplo de las armas que puede llegar a tener el Rambo. Está muy mal. Tiene de todo. Conexiona todo lo que os podáis imaginar. Lo tiene metido en el búnker. ¿Estás seguro que queda poco para que llegue este apocalipsis? ¿Cree que la pandemia actual es cosa de los chinos. Que están fabricando zombies en secreto. La verdad es que está un poco loco. Pero sabéis que la fiesta tendrá todas las cosas sanas de la vida. Comida en abundancia. Mucha bebida. Y drogas de todo tipo. Lo único que no tendrá serán señoritas de compañía. Ya que el Rambo tuvo una mala experiencia. Y cuenta que está en esta silla de ruedas. Porque unas prestitutas que eran espías. Le echaron droja en el colacao. Y le pusieron una bomba. Pero él sobrevivió y regresó como una máquina de matar. La verdad. Que lo sabéis sobre todo vosotros. Con alguno de vosotros que sois familiares. Es que se voló medio cuerpo. Trasteando con una mina de su colección. Esa es la realidad. Son varios también los invitados. Otro que cabe destacar. Que conocéis. Es este. El que se llama El Novita. El que llamáis El Novita. Lo llamáis de esta forma. Porque tiene un bolsillo mágico. Lleno de drogas que le hacen ver a un gato azul. Pero esta vez. Aparte de las drogas de rigor. Trae otra cosa. Un libro chungo. El cual es este. El libro chungo es este. Trae un libro chungo. Lo que como podéis apreciar. La carácter parece la cara. Y el material. Algún tipo de piel. Tiene pinta de ser algún tipo de libro. De magia quizás. Tiene rituales. Y conjuros en su interior. Después de unas horas. De más comida. Y droga. Y bebida. Llega el momento. En que alguno de vosotros. Suelta la famosa frase. No tienes cojones. De hacer aquí un ritual. Y como no. Ahora después me diréis. Quién de vosotros. Realiza el ritual. Y quién hace la pregunta. Como no. Os ponéis a realizar. Uno de los rituales. Más raros. Del puñetero libro. En el salón de esta masía. Mientras lo dibujáis. Empieza una fuerte tormenta. Espera. Empezáis a dibujar el ritual. Tengo imagen. Lo dicho. Mientras hacéis el ritual. Empieza una fuerte tormenta. Y al recitar las últimas palabras. La casa tiembra. Y se va la luz. Son unos momentos de tensión. Y oscuridad. Y silencio. Silencio absoluto. Pero luego. No se sabe quién. Se tira un sonoro pedo. Y os empezáis a reír. Pero con la oscuridad. Os entra el sueño. O simplemente caéis inconscientes. Por cualquier combinación. De comida, bebida y drogas. Y ahora. Vamos con el. Despertar. Me vais diciendo. Quien creéis que se despierta primero. Y yo. Me habráis. Bueno. Y me decís. Ya habéis explicado más o menos vuestro personaje. Me decís. De que conocéis al Rambo. Y si le habéis traído. Algún regalo de cumpleaños. Quien se despierta primero. Les voy enseñando la ficha. Venga va yo mismo. Que no se diga. Se despierta el Tito Seba. Aunque. Le da muy duramente al alcohol y a las drogas. Estamos habituados al alcohol y a las drogas. Le pasa antes. El mono. El vicio de esas cosas. Conoce al Rambo. Porque es su tío. Es solo unos pocos años mayor que él. Pero es su tío. Y le ha traído de regalo. Pues. Una fantástica bolsa de farlopas. Para que la fiesta. Sea la blanca navidad que debe ser. Bien. Vale. Venga. Te despiertas primero. ¿Qué haces? Ves a los demás que se están durmiendo. Que aún siguen durmiendo. Alguno quizás está a punto de despertar. Mira a mi alrededor. ¿Sigue sin haber luz? Sí. Hay luz porque entra del exterior. Busco a tientas así. El interruptor. No, no. Hay luz. Hay luz porque entra de fuera. Es de día ahora. Y por las ventanas entra luz. Pues voy a beber agua. Porque ya se sabe que después de esto. Voy a estar a la cocina. A beber agua. No preocupándome mucho de si piso a alguien. Salvo al Rambo en el camino. Vale. Pues vas. Y sí. Pisas a alguno. Que ahora me dirá quién es el que ha pisado. Y que se despierta. Y cuando llegas a la cocina. Pisas agua. Hay un charco de agua en la nevera. Abres la nevera. Y ves que la luz. No ha vuelto. O sea, hasta se ha descongelado. El congelado y demás. Mierda. Los putos hielos. Ahora el ron. El ron con Red Bull sin hielo. No sirve de nada. Joder. Eso es como ver meados. ¿Quién es el siguiente en despertar? O porque la han pisado. O porque escucha eso. Podéis despertaros ya todos. Si queréis. Pues me despierto yo. Venga. ¿Escucháis a un? Porque Luke va con un vestido de chihuaca. Se ha tirado toda la noche con un vestido de chihuaca. Entonces lo llevaba puesto. Y ves que se quita la cabeza. Joder. Que puta calor. Podría haber avisado cabrones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? Tío abuelo. Porque Luke es el sobrino. De Rambo. Y por lo cual. Aquí el señor. El tío se va. Es su tío abuelo. Que no ha vuelto a la luz. Luke. A ver. A ti que se te da bien los cacharros. Ven aquí. A ver si solo. A ver si ves el cuadro de luces. Pero. Pero el tío se ha pagado. O no ha pagado. La factura de la luz. Vete a buscarlo. Lo gasta todo en armas. Me voy a mirar. Y ves que coge un sable de luz de esos. Que lleva en la mochila. Lo extiende. Y se enciende. Y con eso se va iluminando. Buscando los plomos. Y va haciendo el. Vale. Pues lo dejamos yendo a los plomos. Pues se siguen en despertar. Venga. Escucháis un sonoro. Ave María. Vaya hombre. Otra vez que llego tarde. Maitines. Esto no es posible. Siempre que veo a la Virgen. Me pasa lo mismo. Me quedo frito. Y no hay quien me levante. Y intento levantarme del suelo. Y. Mira a mi alrededor. Yo soy el cura de esa zona. Entonces. Un parte de la parroquia son las masías. Entonces tengo que ir recorriendo. En aquellas masías. Donde no se pueden desplazar la gente. Para darle. Darle misa. Para que comulguen. Y todo eso. Y. Este señor. Al que llaman Rambo. Se puso muy pesado. Y. Y me hizo. Prometerle. Que. Que iba a venir a su cumpleaños. Y como regalo. Le iba a traer una botella de whisky. Pero claro. Que pasa. El camino es muy largo. Entonces para cuando llegué. Pues. La botella. Pues. Se había roto. Vamos a dejar en que se había roto. Y. Bueno. Pues. Ante la posibilidad de ir sin nada. Pues. Decidí. Que como estaba tan asesinado. Con el apocalipsis. Pues le propuse. Que. Bendeciría. A su casa. Con agua bendita. Y con mi sopo. Y eso es lo que hice. Y quedó la mar de contento. Pues. Me incorporo. O no parece que se ha ido la Lu aquí. Eh. Hay alguien. Le pego una patada. A lo primero que vea. Que parezca un cuerpo al lado mía. Aún no ha vuelto. De la cocina. ¿Quién eres? ¿Tito Seba? Sí. El Luke ha ido a mirar cuadroluces. Acordaos que es de día. Y entra la luz. No hay luz de electricidad. Pero hay luz del sol. Veis perfectamente. Porque es la típica masía. Con muchas ventanas. Y tal. Voy a abrir ventana. A ver qué pasa aquí dentro. Y empiezo a levantar persianas. Vale. Cuando lo haces. Hay una cosa que piensas. Porque la masía sería como la imagen que estáis viendo. Pero ahora imaginaros. Que le faltan trozos. Y delante tienes un puñetero bosque. Y lo primero que piensas es. ¿Había un bosque aquí delante? ¿Justo delante? Pues sí que me he quedado tiempo dormido. Que se ha caído la masía. Quiso que aquí hay media masía de arriba. Y en ese momento se despierta nuestro último pejeta. Sí. La señorita Westinghouse. Bueno, le queda un poco de señorita. Porque creo que ha perdido media dignidad por el medio de la noche. Ahora es una bola de billar. Algo parecido como a Koyak. Y con la cara como si Marilyn Manson no hubiese metido un cubo. La cara en un cubo de agua. Algo así totalmente. Es perpéntico. Aunque pueda asustar a alguno como le pille desprevenido. Y lo primero que va a hacer es buscar su peluca. Su peluca rubia. A ver dónde narices ha ido a parar esta vez. Esto que parece ya... Cuando la encuentra parece una rata muerta. La espolvorea. Y se la pone. Pero bueno. Con bastante infortunio. Porque no tiene ningún espejo a mano. Y va a ver dónde está el resto de la gente. Va a bajar las escaleras. Supongo que si es una masía. Puede haber unas escaleras. Y... No hay alguien por aquí. Hola. Uy, qué grande esto es. Y que me voy a matar con los tacones. A tus pies uno de los que no se ha despertado es el novita, ¿vale? Que sigue durmiendo. Está como soñando así acurrucado. Gato azul. Déjame dormir un poco más. Ahora te la quiero chupar, gato. Vale. Y sigue ahí acurrucado. Y el Rambo, el Rambo sigue. El Rambo ves que se ha despertado y se sube en su silla de ruedas. ¿Qué? 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 ¿Qué dices? Entonces llega la silla y va para el exterior. Y dice, pero ¿qué cojones pasa? Falta un trozo de masía. Y vuestros vehículos no están. Y vuelve para adentro. La fiesta habrá sido apoteósica porque... No me digas que no está mi puto Mercedes. Sales fuera y efectivamente donde aparcaste los vehículos no hay nada. El campo de tiro que está detrás tampoco está. Faltan trozos demasiado. Lo sabía yo que aquí no se podía aparcar, leñe. Si es que te lo mangan en cuanto te descuidas. Ay, nene, que ha volado hasta la parada del autobús. Qué panda de mangante en este pueblo. Ni que esto fuera un lugar de criminales. Ya tenés que hablar con la policía, eh. Si lo sabré yo que se confiesan. Pasa que no puedo decirte nada. Secreto confesión, ya. Sí, ¿qué pasa? ¿Quieres confesarte? Pero este bosque no estaba aquí, ¿no? A mí no me suena a nada. No aparecen los mapas. Sobrino, este bosque estaba aquí. Yo he ido a por las luces a ver si había encontrado las... Ramos dice, no, 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 esto no puede ser. Si ha desaparecido todo lo de alrededor y mira, falta un trozo de... Se empieza a poner nervioso, ¿vale? Se pone bien las gafas y tal. Falta un trozo de mamasía. No lo entiendo. ¡Me cago en la puta! ¡El búnker! Se asoma... Acabo de caer. No, no puede ser. Y voy corriendo a lo más importante, que es la bodega. ¿Ves que la bodega está aún? ¡Uf! Gracias a Dios. Gracias, alabado sea, Señor. Gloria y eche el sisteo. Yo voy detrás de él y voy hacia el búnker. El búnker, os asomáis y también ha desaparecido. Estaba como... Estaba un poco alejado de la masía y tampoco está. Todo lo que hay alrededor, sería lo contrario de esta imagen, es bosque. El bosque llega casi a las puertas, literalmente, hasta las ventanas. ¿Vale? Estáis todos dentro. ¿Qué hacéis? Yo he llegado a ver si hay luz, si no hay luz. Vamos a buscar a Luke a ver si encontró las luces. Llegas y miras y está como destrofado el panel. Me inspeccionas y, literalmente, es como si estuviera cortado el trozo que empalmaría con los cables del exterior. Y te asomas y no están los cables del exterior. Hay bosque. Joder. He notado una perturbación en la fuerza. Y me voy a... Esto parece el Mago de O. Pues no parece que la casa salió volando. Solo falta que le caiga un ladrillo a una bruja. No me lo dirá a mí, la bruja, ¿no? No, hombre, no. Tú no. Entonces, de pronto... Pica en la puerta. Espera, visita a Rambón. No, 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 no. No sé qué cojones debe de ser. ¿Y te abrí? ¿Quién es? Ya voy yo. Y abro. Voy para la puerta también. Abres y te encuentras a esta extraña criatura. Lo primero que piensas es que se parece a cierto personaje de cierta saga. Quizá a esta competencia de la saga de Star Wars. Y veis a este ser, ¿vale? Este ser muy sucio. El pelo muy sucio. El pelo y la barra muy sucios y muy largos, ¿vale? Todo dejado. Que te mira. Te mira y te empieza a hablar. Pero es un idioma que no reconoce. Es un idioma muy extraño. Y entonces se hace como... Bueno, sí, dime. No, después le empieza a hablar. Puchini, 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 puchini. Le empieza a hablar así. Qué cabrón, todos los dialectos, ¿no, Star Wars? Le hablas el Wookiee, le hablas... Voy probando todos los dialectos que conozco, que son tres o cuatro. Él también hace como diferentes, ¿vale? Pero ninguno os entendéis mutuamente. Estáis un rato... Hasta que él se golpea la cabeza, ¿vale? Se golpea la cabeza con el típico gesto universal de... Joder, qué despiste. Y ves que tiene sus manos guarras, ¿no? Veis las uñas llenas de mierda. Mete la mano y saca como... Que si unas hojas, que si no sé qué. Un poco de todo. Y empieza a recitar unas palabras y bufa. Y entonces de pronto lo entiendes. Y te dice... Con este conjuro nos tendríamos que poder comunicar. Bueno, quizá alguna cosa falle la traducción. Pero tendrá que valer. Y ves que le da una... Tiene una pipa. Y le da una calada. Se cruzan los ojos. Eh, perdón, 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 mis modales. Yo soy el... Soy el gran... El gran druida. Archirruida. Mago, archimago. Bueno, da igual. Soy rata el rojo. Y te hace una reverencia. Y se quita el sombrero. Y es como la imagen, ¿vale? Ves un nido de pájaros. Y ves... Mierda, pero muchísima mierda. Y lo que ves también son los ojos. Los ojos rojos. De ahí quizá el apudo. Eh, pe, pe, pe. Encantado, señor. Pase un momento ahí. Que, 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 que... ¿Cómo que pasa? ¿Que vas a dejar de entrar al por diosero este? Rambo, ha venido jardinero. Ves que sí, sí. Taparta pasa y dice... ¡Oh! ¡Qué extraño! Extraño sitio. Y coño, cuando ves el sofá... ¡Uh! Se va para allí y... Se sienta en el sofá. Empieza a fumar la pipa. Dios mío. Que lo va a llenar de pájaros, tío. Yo le... Le susurro a... Este sí que le vuelan los pájaros a la cabeza. A la... Al que tenga al lado, por ejemplo, la señorita Westinghouse. Y digo... Esto, tío... En nota este tiene una relación muy complicada con el jabón, ¿eh? Y tiene el pelo muy mal crepado. Huele muy mal, pero muy mal. A ver, a ver, a ver, a ver. Le echamos un... ¿Usted quiere? Soy Rada el Rojo. Encantado de conoceros. ¿Y vosotros cómo os llamáis? Bueno, la verdad es que no me importa mucho. Sí, espera tú. Le voy a dar una calada a la pipa. Sí, espera. Os tenía que hablar de algo. Dejadme. No me desconcentréis. Era... Ah, sí, sí, sí. Maldita sea. Y veis que se pone... Intenta ponerse serio. Va y pone voz de serio. Y dice... Os hablaré de la profecía. Cuenta que unos héroes llegarán de otro mundo para salvar el nuestro del gran rey demonio. Y entonces se queda un momento parado. Le pega una cara a la pipa de la hostia. Y se le cruzan los ojos. Y se queda callado. Le pega y se le queda la cara... Espera. Ay, ¿qué le está dando a la blanca? A ver si va a ser colega el novita. Le pega una blanca. Que alguien le dé un poco de agua. Que le eches a la bebida, cabrones. Que yo de demonio sé un rato. A ver, el de la hostia sagrada. Que pase por aquí. A ver. Que este señor habla de demonios. ¿Qué dices del demonio? ¿Eh? ¿Qué tienes el demonio dentro? Lo cojo así de la solapa y lo levanto. No, 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 no. Y la chica va de retro, Satanás. Ay, ay. Vale, vale, chico. Tranquilo. Relájate, relájate. Espera. ¿Qué estaba diciendo? Sí, lo de los héroes y derrotar al gran demonio. ¿No? ¿Os estaba contando? Sí. Bueno, pues eso vosotros no sois. Eso está claro. Vosotros sois aquí... No sé quién coño sois. Pero estáis dando por culo a la profecía. Tenéis que volver hasta a vuestro puto mundo. Maldita sea. Para que los héroes de verdad puedan venir. Cargarse al rey de los demonios. ¿Está usted subestimando el poder de la fuerza? Mecerco delante. Con el... Con la patalaza. ¿De qué? ¡Uh! ¡Qué larga! ¿Y eso qué uso tiene? Cushan nota. ¿Pero qué coño está diciendo? ¿De qué me está hablando? Oye, a qué huele esto que fuma. A qué huele esto que fuma. ¿Cómo se supone que volvemos a nuestra casa? Lo que fumo es hierba de los hobbits. Es buena mierda. Así que eso os puedo dar... Podemos intercambiar si tenéis vosotros mierda también. Pero ahora lo que íbamos. Me han enviado a mí para... Para enviaros a vuestro mundo otra vez. Que aquí molestáis, como os estoy diciendo. Y necesito... ¿Qué necesitaba? Ah, sí. Necesito cuatro objetos de gran poder. Para poder enviaros de vuelta a vuestro mundo. A ver. Necesito... Necesito el collar de la felicidad. Un protector sagrado. Néctar de su cubo. Y un ídolo del amor. Con esos cuatro objetos... Podréis volver a vuestro mundo. No me entiendo nada de lo que ha dicho. Ha dicho... Un collar, ¿no? Espera que lo apunte. Tranquilos. A ver. A ver. No viajaréis solos. Tendréis ayuda. Ya que toda gesta necesita de un guía. Y todo grupo. De una mascota. Aquí tendréis un dos por uno. Y veis que se empieza a dar golpes. Veis la bandolera que lleva. Empieza a dar como golpes. Y empieza a decir. Guía. Guía. Despierta. Tienes trabajo. Y veis que la bandolera esa... Sale una criatura, ¿vale? Y el... 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 Rados va diciendo. Este es el guía. Este os dirá dónde tenéis que ir. Y... Y los objetos cuando los consigáis. Los metéis dentro de la bandolera. Por cierto. No metáis nunca la bandolera. La mano en la bandolera. Os la podría cortar. Y no le deis de comer a... Al guía. Veis que le da una calada a la pipa. No le deis de comer al guía. Porque... Porque se puede engordar. Y este es el guía. Veis salir a esta criatura mona. Madre mía. ¿Veis ahí? Sus bracicos salir. De la bandolera. Ay, sobrino. Ese nos es baby yoga. Me lo pegué a verme, tío. Es verdad. No tienes ni puta idea, eh, tito. No tienes ni puta idea, tito. Entonces tenemos... Pero tenemos que irnos todos o se puede quedar alguien aquí. Es que mi tío Ramón... ¿Cómo vas a dejar a alguien aquí? Es que... Tito Ramón, lo mismo es baby. Aquí más tranquilo. No hay chinos, ¿no? No, 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 no. Y una mierda. Yo, 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 yo voy. Yo voy. He mirado y está, por suerte, detrás de la masía está mi coche. Y sí, 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 si es mi coche... Además, tengo unas armas ocultas. Y si armas y el coche son mías, yo voy, yo voy. Porque seguro que encontramos chinos y zombies. Y hay que matarlos. Y entonces el novita está por ahí que se ha despertado. Está como escuchando. Y el novita dice... Hostia, esto es una aventura. El gato y yo, vamos. Seguro que necesitáis algún tipo de patín para el camino y tal, ¿no? Entonces el radio... Bueno, venga, maldita sea, guía. Haz tu trabajo. Enséñales el mapa. Explícales un poco, ¿no? Entonces el guía... Ves que saca un minimapa ahí todo bonito y tal, ¿vale? Con sus manitas y sus ojos mirando. Y os enseña el mapa. Y os dice... Encantado de conocerme. Vuestras vidas ahora son mías. Suerte que el maestro os quiere vivos para conseguir los objetos y volver a vuestro mundo. Vosotros seguís mis indicaciones y viviréis. ¿Fale o no fale? ¿Creéis que... Joder, esa voz y esto con esta criatura quizás es un fallo de la traducción como os ha dicho al principio o no? Vete tú a saber. Vale, y os enseña el mapa. Os enseña el mapa y os dice... Nosotros estamos aquí. Y os señala... Os señala esto. Aquí encontraremos... En esta cueva encontraremos el collar de la felicidad, ¿vale? Luego tendremos que ir aquí a por el néctar de su cubo. En estas ruinas encontraremos Edil, el ídolo del amor. Y por último, en el lago, el protector sagrado. Aquí encontraremos estos cuatro objetos mágicos de gran poder para que podáis suborber a vuestro mundo. ¿Fale o no fale? Me parece bien, mapasito. Bien. Que nadie... Y no te vale una caja condones como protector. Se lo enseña. El radar lo coge, lo mira y se lo mete en la boca y empieza a masticarlo como si fuera un chicle. Pero, ¿qué cosas más raras? Eso no está tan bueno, ¿eh? Como parece. ¿Te has dicho que no le podemos comer? No, es el radar gas. Está comiendo el radar. Ah, el radar gas. Yo me tengo que cambiar. Yo no puedo ir con estos pelos y con estas pintas para esta aventura. Ponte de carrera, hija. Ponte de carrera. Pues me voy en carrera. Me voy y me pongo mi chándal. Ya verás. Yo también me voy a cambiar. Voy a ponerme mi ropa más adecuada. Y me cojo la mochila y salgo. Yo aparezco con un chándal ochentero con la cinta de de Eva Nasarre, ¿sabes? En la cabeza. Sí. La valla. Y con las adidas desgastadas o las converse. Mejor las converse esas antiguas. Y... Venga, cuanto queráis, niño. Vamos al tema. Yo me pongo ropa de gente, quiere decir, pantalón de pinza, polo y un jersey al anudo de aquí. Y yo salgo vestido de J. Que parezco totalmente el pocholo y borramari. Vale. Y yo... No, yo salgo vestido totalmente de J. Tan Luke Skywalker en las primeras películas con todo el mono blanco ese y una mochila a la espalda. Veis que el Rambo está ilusionado. Ha... Ha empezado a preparar cosas, ¿vale? Y a ti, Luke, te trae una caja y te dice, mira, ahí tienes aquello que me pediste. Te lo iba a dar para Navidad, pero quizá lo necesitas. Ten cuidado que puede explotar. A ver, a ver, ¿qué es? Lo abres. Es un sable láser de esos de verdad que han inventado, ¿no? De plasma. Es una batería que pesa la hostia enorme. Pero veis que lo enciendo y corto la mesa. O sea, tal como... No, 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 no. Que se gasta enseguida. No, no, no enciendas. Lo apago, lo apago. Gracias, Tito. Y también tengo esto. Y veis que cargan el coche para que nos hagamos la idea. ¿Sabéis la típica mochila deportiva alargada llena de armas de los atracos? Sí. Pues esta es la escena, ¿vale? La carga y ya después, como este juego es muy narrativo y tal, si alguien me dice abro la mochila y miro a ver si hay una pistola, pues ya veremos si la hay o no, ¿vale? De momento no definimos nada, no pasa nada. Pues cargáis vuestras cosas en el único vehículo que queda. Y veis que el Rada se está en el sofá, veis que el tío ha cogido una bolsa de patatas, ¿sabes? Ha empezado a investigar, está comiendo las patatas, está fumando con la pipa y está ahí apalancado en el sofá. No vi, ¿esto te lo deja sin existencia? Sí, no lo dejéis. Por cierto, que nadie le diga al Tito Rasbo que el bicho ese es chino. Que le da algo. El guía. Cabrón, es verdad. No me acordaba de ese detalle. Calla, hombre, calla. Hay que saberlo. Mejor vivir en la ignorancia. Oye, pero ¿cómo metimos a Rambo en el coche? ¿Veis que? El coche está adaptado. Está adaptado. Ya, monta a carga. Yo arzo mi vista al cielo y digo, señor, ¿qué pruebas me pone? Vale, os he puesto nada de esto. ¿Veis que el el coche de Ganten no lo guía es un Land Rover? Un Land Rover como el de la ilustración. Y a Rambo simplemente él se lo estaba tuneando para poder conducirlo en un futuro pero no ha dado tiempo y lo que tenéis que hacer es poner una rampa para que se meta por detrás. ¿Vale? Que es el típico Ram Rover que hay muchísimo espacio. Después alguno irá apretujado pero veis que le mete caña a la silla y se sube dentro. Que recuerdo a la Benemérita, coño. Este lo llevábamos aquí loco con los guardas fortales la división de la guardia civil. Me cago un dios. Qué tiempo. Esto conduce el cura, ¿no? Es verdad. ¿Quién conduce? Yo tengo que conducir. Yo conduzco. No preocuparse. Yo no tengo que conducir. Esto es más fácil con Mercedes. Deja el cura. Deja el cura. ¿Quién conduce? Os tenéis que decir. A ver, padre. Tenemos lo mismo. Las mismas habilidades condicionales. Póngase usted que está acostumbrado a moverse por los terrenos. Hombre, sí. Yo estoy más acostumbrado a tirar por el campo. Yo estoy acostumbrado a los X-Wing pero esto no me palanca. A veces tengo que ir allí donde dio su última voz. Esto no es muy diferente. Vamos, Quillo. Pues estoy en grande. Y estáis un rato y el Rambo dice ¡Pon el cassette! ¿Vale? Y efectivamente esto quizá hay gente que ni lo sabrá. Pero tiene tecnología puntera del último momento. Un cassette. Osu, ya solo me faltaba que hubiera música de Fari. No, porque lo que está sonando es... ¿Pero lo que he traído yo de regalo? Un cassette de gasolinera, tío. Ponlo, ponlo, ponlo. Ahí estamos. Suenan los mohinos el cochillo. Show show. Déjame que te acarice el show show. Y con esta, con esta música de fondo Avanfights. Avanfights por la... por la... por la de la llanura. ¿Vale? Habéis salido del bosque y después es... como el mapa habéis visto es llanura. Necesitáis un rato, ¿vale? Bastante rato. Y cuando vais como por la mitad del viaje hacia... antes de llegar a la cueva antes de llegar a la cueva veis que el novita el novita empieza a decir ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Párate el coche! ¡Párate el coche! ¡Que tengo que mear! ¡Tengo que mear! ¡Que con tanta pastilla se me dé mucha agua! ¡Y me estoy meando! ¡Y ya sabéis cómo huele! ¡Después no quiero quejas! ¿Qué si no puedo echar alguna botella? ¡Que para eso están! ¡No! ¡Que me tiemblan mucho las manos y después salpico! ¡Ya sabéis! ¡Yo sí que lo hago! ¿Ves que está a punto de bajar la bragueta? ¡Déjalo bajar! ¡Déjalo bajar! ¡Que va a ser peor! ¡Oye niño! ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Guarda eso! ¡Oh! ¡Es que todos son problemas! ¡Leñez! ¡Pega un frenazo! ¡Como no hay! ¡Como no hay! ¡No hay cinturones! ¡No hay cinturones! Cuando me salía alguno ¡pua! ¡Se pega una hostia! ¡Ay! ¡Eh! ¡Vas a ir a ser rapidito! Pues ves que el novita baja ¡Es el agua al canario! El novita baja Voy a hacer una os voy a recordar un refrán muy bonito Picha española nunca me asola ¿Alguien más baja? ¡Venga va! ¡Es el humor de Jetta! ¡Bajo yo también! Vale, pues tenemos a al Tito que bajáis a mear y cuando estáis meando ves que miras un momento ¿no? Lo típico quizá o no y ves y cuando le ves el miembro al susodicho novita te recuerda a cierta película que algunos conoceremos ¿Vale? y encima el novita veis que te sonríe con esos dientes negros y podridos ¿Vale? y te dice y empieza como a mear hacia donde estás tú meando y te dice ¡No crucéis los rayos! y empieza ¡Pero qué friki eres! y los que estáis en el los que estáis los que estáis meando pues también empezáis a notar como una sacudida ¿Vale? ¡Coño! y los que estáis en el coche ves que hay un hay un hay un posavasos con un vaso de agua que juraríais hace un momento no estaba ese puto ese puto vaso de agua pero ese vaso de agua el agua empieza a tembrar y los que estáis fuera miráis tú tú Tito miras y joder que charco más grande ¿no? que pero hostia no eso parece una huella no puede ser y de pronto escuchas cago en la puta empieza a correr hacia el coche el coche está ya moviéndome y subiéndome la bragueta el coche está moviéndose ya oye rapo te suenan las tripas tío el lobita también con los pantalones bajaban joder joder ¿pero qué es eso? lo estás viendo tú son las pastillas lo estamos viendo todos hostia puta pues para adentro iba con los pantalones bajados metiéndose dentro del coche bueno pues vamos a hacer las primeras pruebas porque cuando os ve arrancar ese coche os empieza a perseguir os empieza a perseguir ay espera que no he puesto el audio bueno mientras ruge aquí todo imágenes de uy espera que esto no se ve para dar vidilla vamos a quitar el caché vale pues el que conduce vamos a hacer una cosa vamos a ver si sois capaces de hacer que se canse conduciendo bien esquivando porque es lo que va a hacer es lo típico va a correr y os va a intentar ir golpeando con su cuerpo con la cabeza para derribar el coche va a ser un atletismo mío como corro y el que conduce que es nuestro cura un conducí vamos a hacer una tirada enfrentada ¿quién quiere quién queréis que empiece primero? imagino que el cura ya que vemos que ha salido arrancando pistas venga va es una tirada enfrentada es no va el cura uh que dado purpurina brilli brilli el dado brilli brilli un 5 bueno tengo fácil de superar oh he piciado el niño sabe por un momento se cae habéis ganado de momento una el que se ha tocado ya la música y se ha despistado con la en un momento tu ficha para que se vea también aquí la grabación a ver pues en un momento en el que se era un domingo en la noche y los coches de choque también es verdad hubiese quedado mejor vale pues segunda va ahora empiezo yo va ves que intenta ahora esa con crítico 13 como he piciado como he piciado este lo vamos a dejar en empate vale porque es lo que ha tardado en levantarse y tal de momento vamos si vamos 1-1 vamos a decir va última prueba dicho que no se cansa le podéis tirar una grana o algo yo voy a buscar algo vale podemos tirar algo vamos buscando con el hacker le doy le doy a Luke que yo sé que Luke algo de lanzar tiene está entrenado para matar le doy la la botella de rompa que se le tire la cabeza venga va te voy a poner una dificultad vais a vais a hacer un cóctex monotope o va a ser la botella simplemente sabemos que están las armas eh si si miráis la mochila y venga y hay una granada yo pedía eso yo pedía ves una la típica la típica granada de la la primera guerra mundial la segunda la que es como alargada sabes la que es enorme que hace yo no sé yo no tengo no sé lanzar que yo solo sé disparar que no sé lanzar ya yo sé disparar yo tengo 4 en disparar por eso lo decías es lanzar lanzar por eso que es lanzar que yo no tengo lanzar alguien tenía lanzar me parece no yo he visto yo tengo 2 en lanzar pues venga pues venga se los pasan a ti a la benemérita ay ahí va que ha caído que ha caído entre el coche puede usar el punto de suerte creo eh te aconsejo que gastes un punto de suerte o esto esté peca ya 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 está la ventanilla cerrada me gusta lo compro con la ventanilla pero ¿quién coño tenía que abrir la ventanilla? tú no tú y veo eso ahí que está contando para atrás ¿no? y que vuelve a lanzar ¿no? ¿o qué? sí sí la coges y abrí la ventanilla venga ahora sí pues veis el que tiene la ventanilla ay que me estaba subiendo los pantalones veis todo la anaconda porque aún no da tiempo a subir la ventanilla baja la ventanilla y sí sí lanzas y lo es justo para que el dinosaurio tire para atrás y con la y con la y bueno hazme una última prueba de conducir va ¿por qué? a ver tiro yo primero si es que voy cada vez más abajo uff acuérdate a tope toma venga bien bien lo dejáis atrás yo le he pasado un poco yo le he pasado le hemos pasado una botella la botella de whisky para que y ahí ya un brinque a la botella y hago dos derrapes y enderezo la curva el cura cuando ha escuchado que ibais a tirar la botella de whisky y he dicho ¿qué? ¿qué es la botella de whisky para mí? un trompo que pega allí es que se conduce mejor bebido tú lo sabes que siempre tú estás de carretera y voy a recibir ya nos quitarán la multa ¿no? que pongan al dinosaurio de los cojones esto pasa más o menos por aquí y llegáis a la cueva ¿vale? bajáis todos incluso el rambo y tal ponéis la rampa para que pueda bajar y baja el rambo y vamos a la escena de la cueva llegáis a esta cueva donde os espera os espera el collar de la felicidad spoiler nadie tendría que pillar esta referencia hay un conejo por ahí bueno avanzáis avanzáis un poco ¿vale? cogemos armas ¿vale? ¿qué cogeis? decídme por los huesos o sea los huesos están ¿no? algo sencillo una AK-47 o algo así venga la AK-47 es la típica rusa ¿no? de las películas de toda la vida pues hay una de esas hay un par de revolvers ves que en un momento hago y la pruebo sí funciona el rambo el rambo te mira asiente y él coge una escopeta vamos pa' allí lo que sea se va a cagar me cago en la puta peor que un punchino no puede ser entonces os acercáis un poco ¿puedo hacer algo antes de cojar la pistola el rambo? dime yo le paso el arma y le quito el cargador y se la paso me gusta me gusta mucho a favor de obra a favor de obra sin que se dé cuenta nadie si quieres te hago una tirada para ver si se la cuenta o no venga vamos a hacer una tirada que sería sería escaqueo ¿no? diría yo escaqueo escaqueo ¿dónde está? aquí no es notar ¿no? no para para quitarle el él es el escaqueo para hacerlo sigilosamente y el rambo sería el notar pero vamos a decir que es el momento que estaba mirando a la señorita y se la has colado ahí en un momento en un rango ten Tito ten gracias entonces avanzáis y veis que sale de la cueva esta criatura un tejón un tejón no es muy corriente no no tejones no y el rambo ves que el rambo mira dice este hijo puta me encargo esto va a ser un guardián vaya mi mierda y ves que le da con empieza a minerar la silla de ruedas empieza como a romper huesos y cuando llega apunta con la escopeta el tejón se le queda mirando pero que coño entonces de pronto el tejón no está no está el tejón ¿dónde está el tejón? hostia puta el tejón está está en el hombro está en el hombro del rambo y de pronto lo que veis es sangre todo sangre sangre y la cabeza la cabeza del rambo cae al suelo sin haberse podido defender porque le han dado un arma pero que cojones se ha pasado no y ves os mira ese tejón os mira el arma o algo digo yo pobrecito pobrecito y veo una media sonrisita en mi cara pobrecito no me dio tiempo a confesarlo a mí se me ve a cámara lenta no rambo y me veigo me veía tiros con la puñetera la mofeta esta el mapache lo que sea venga pero antes el novito también dice a la vez todo está diciendo oh dios mío que hijo puta ha matado a Kenny digo al rambo me cago en la puta y entonces en ese momento la señorita pues venga me vas a hacer un dispar y yo un piñas lo que pasa que estoy no estoy ahí un momento a sacar un 7 y yo un piñas voy con 2 8 vale lo esquivo no te causo daño porque aún no estoy cerca ves que lo esquiva y ves que como la ilustración empieza a acelerar y se os acerca peligrosamente que hacéis yo voy a también ayudarle voy a coger si hay una katana en la de esto que no me ha parecido una espada o si no comí hay algún arma de cuerpo a cuerpo vamos a empezar por ahí está el sable láser pero no sé si es necesario bueno hay una katana pero igualmente los que tenéis lo del taser ese también os valdría como arma pero bueno la katana hay una katana va miras y ves que el rambo tiene una katana de estas de se la compró de la película de Kill Bill joder será funcional no a saber ahora lo veremos yo soy profesor de sable láser ya esto lo domino también así que me voy con eso a darle tiramos un piñas gana Luke hace dos ganas de dos más dos bueno los que no lo sepáis es la diferencia vale la diferencia y después se le añade el arma en este caso son dos y dos son cuatro de daño me lo apunto a ver aquí son dos heridas ¿no? dos pupas sí dos pupas porque son cuatro cuatro porque el arma tiene dos no son cuatro heridas son cuatro son cuatro pupas que son dos casillas en verdad porque como es par se come dos dos casillas pero si son cuatro cuatro pupas vosotros tenéis diez pupas vale cada casilla son dos cuando se haga daño os lo explicaré pero tenéis muy poca vida vale pues ves que le le pegas un un tajo pero él sigue aún sigue ¿qué hacéis los demás? estáis todos ya cuerpo a cuerpo se podría decir o voy a intentar dar con el taster si lo tengo cerca mira te acercas intentas va piñas contra piñas yo saco un cinco empatástico empate empatamos pues nos esquivamos mutuamente ¿vale? Kifala salpica a un sangre de Rambo que tenía en la piel en el pelaje y tal ¡ay! me cago en la y nos falta el cura yo saco saco mi biblia y digo ¡aléjate! ¡animal demoniaco! y la río con la biblia ¿qué recordamos? una biblia con cantos de acero firmada por Mike Tyson ¿no? sí pues un trece ¡uh! ¡hulobo! ha hecho ahí un criticazo vamos a ver que saca el pobre bicho ahora le va a caer todo lo gordo madre mía a ver cuatro cuatro diferencia como mínimo es cuatro cinco sería sí sí porque el arma son cinco cinco siete esto vale aún aguanta ¿vale? veis que lo ha hecho literalmente Kifala notáis o escucháis algún hueso crujir pero cuando lo saca está ahí el bicho que te mira con cara de mala hostia intenta ir a tu cuello ¿vale? esto es vida yo acabo de vaciar el cargador ¿eh? cuando lo pille venga va vamos a hacer más o menos ese orden venga otra vez a la señorita él siempre va a intentar al que le ataca morder ¿vale? pero el sistema va así uy se ha girado el ocho mira que tienes un más cuatro tú un seis yo un once y a ver la diferencia es son cosquillados pues tira suerte ¿no? o no sí pero ya ha gastado una ¿sabes? voy a llegar al segundo sitio sin suerte pero si vas a morir te me jodas vale te va a hacer seis heridas es decir tres casillas de pupa es muchísimo ¿te quieres gastar uno de suerte? o no it's the fucking moment sí sí dale ahí a tope entonces ¿qué haría? ¿por repetir o por...? no repites tú la tirada yo no yo me la quedo ese también es verdad sabiendo que mi tirada es tan alta no sé si se da la cuenta bueno puedes reducir el daño se debe decirte si sacas un diez fallas pero al menos ya la diferencia es menos sí pues sí ah pues mira mucho menos sí es uno más el uno son dos dos es una casilla una pupa dos pupas una casilla vale 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 pues tú 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 con la metralleta ¿no? le das una pata quizá pero aún aguanta aún aguanta el jodido dicho vamos marca una casilla de... en la hoja sí 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 marcados en la hoja o apuntado en un papel bueno en verdad los tokens supuestamente espera si los pusiera aquí que no os he puesto para el combate bueno mini combate este los puedes poner en la ficha sí sí en la ficha también lo tenéis pero... sí pero es que tiene el 10-10 pupa y después tiene al lado una barrita de... sí sí lo que vosotros queráis ¿vale? lo que os sea más cómodo lo que os acreáis lo hice de las dos formas porque este sistema es lo único que no me acaba de convencer ¿no? lo del tema pupas las casillas y después el rollo impar y par sí lo que vosotros os acreáis no pasa nada bueno si son dos marco una ya está sí si marcas una y sabemos que son dos pupas estás a 8 ¿no? sí dale Luke pues Luke vamos por el orden lo tenéis a puntito ya yo grito muere fpudo con patas y le arreo bueno bueno igual sí no sabemos has tirado manitas has tirado manitas ay perdón hostia que este tejo está justo debajo perdón era por eso era por eso un 10 a ver este bicho un 7 3 más 2 5 5 son 5 serían 2 pupitas 2 casillas 2 casillas 2 casillas de pupitas 5 10 ahora cuéntame cómo lo matas pues me me concentro así cierro los ojos y cuando lo siento por la fuerza que viene hago así me corto la cabeza al bicho la fuerza es poderosa en ti y aún perdón limpio el sable y lo guardo y me voy a hacer mitito y me pongo a Jack veis como empiezo como a llorar de una forma exagerada muy dramática mi tío no pero a ti tú no el Rambo voy yo para allá también sobrero qué ha pasado hostia qué qué putada pobre Rambo le tendremos que hacer un funeral o algo hostia puta qué hacemos espero que tuviese todos los papeles en regla de la herencia digo espero que estuviese bien en qué cabrón lo enterraremos con su silla si hay que llevarse el cadáver porque si no no se van a creer que se ha muerto guarda la cabeza recoge la cabeza en su regazo encima y encima la silla hay que enterrarlo aquí hay que enterrarlo aquí como una misa como Dios manda pero usted podrá afirmar que se ha muerto pero cómo le vamos a dar cristiana sepultura al lado del mapache este con todas las calaveras y los cráneos pero qué lúgubre por Dios niño tú donde te derramo a ver si aquí ves un campo un campo santo cojo yo el isopo y lo hago santo y ya está lo enterramos en el jardín de la masía hombre es lo que le hubiera querido claro que sí con su olivo hay sitio en el run rover podemos dejarlo ahí joder vamos a tener un muerto en el coche eso da muy mal rollo yo nada más que digo que eso después va a oler sí ya pero yo necesito digo yo necesito que mi tío esté enterrado en su sitio hombre él por nosotros no hubiese hecho lo mismo o quizás claro claro que sí claro que sí bien dicho joder el mapache este era chino yo lo cojo el cadáver lo intento llevar o con la silla de ruedas la te le dirijo o si se puede o la voy llevando con el botón al lado hasta subirlo en el land rover la llevas y estás a punto de pisar la cabeza y triturarla con una cuerda la silla de ruedas al parachoque el land rover también esto va a degenerar a las películas este muerto está muy vivo de aquí a coser en la cabeza y moverlo por ahí con la silla de ruedas pero joder cuando hacemos eso que después huele muy mal sería muy macabro lo podemos atar encima del land rover si queréis a ver que me ha quedado claro atáis el cuerpo atáis el cuerpo como si fuese un oro sería muy macabro llevarnos el mapache como trofeo unos zapatos de tacón de mapache que arriba no lo podemos atar no ve que eso va a traer a los bichos mételo dentro y le echo una manta encima como si fuera un oro ya está no os preocupéis venga como los loros para atrás y le da la palanquita se le cae la cabeza la volvamos a recoger y la manta encima y le ponemos la lo tapamos con un cuadro ¿sabes? vamos a buscar colla de las felicidades yo no entro en ese sitio qué mal rollo joder pues te quedas tú solo aquí pues te quedas vigilando el coche sí, sí yo me quedo vigilando el coche y se siente y a Rambo que no se mueva a Rambo que no se mueva lo vigila hijo puta no digas eso que me da miedo ahora joder ahora me obligas a meterme dos pastillas para tranquilizarme y ves que coge un puñado y se mete para adentro coge la botella de agua llévate la llave cura eso te iba a decir llévate la llave este coche no va a ningún sitio eh, dejaron llegado para poner la música al menos, ¿no? sí, hombre calla niña que se gasta la batería y luego no hay quien la arranque si quieres música cantas tú canta un par de Ave María a un santo y cogemos algo de armas y vamos para adentro sacudad por si acaso vale vamos a poner aquí en memoria el Rambo Rambo se merece esto mientras lo vais conduciendo y la cabeza se cae quizá hacia otra vez hacia el coche pobre Rambo vale pues entráis ¿quién entra? ¿entráis todos en la cueva? sí, ¿no? creo que sí entráis por la gloria de Rambo vamos venga no lo pensamos dos veces vais armados imagino ya no os fiéis de nada en este mundo en la entrada de la cueva y la miro digo o así mirando ¿qué creéis que es más? un ojete o una vagina esto es el ojete de Satán escucha padre tú pasas mucha hambre ¿verdad? mío mío yo los curas tú sabes que de eso nada hija mía perdona los curas no pasan hambre siempre tienen sobrina a mí me recuerda la cura de los Banta estos de la tercera de esta buen cintón los curas no pasan hambre ¿tienen sobrina o prima? siempre yo ya estoy ya un poco ya de vuelta de todo eso yo ya una buena pelea de boceo me pone más que esas cosas tú no escuchas el refrán nunca digas de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre yo diría que por edad difícil lo tiene seguite seguite todo lo que ah vale pensad que estás ahí no no yo estoy haciendo cosas pero seguid cuando más narréis mejor porque vamos muy bien de tiempo al final vale la pausa dramática va venga seguimos para adelante venga niño parece que está despejado y que creéis que sea el collar este de la felicidad porque a mí el protector sagrado no me quita nadie la cabeza que es un condón y el ídolo del amor ya lo sabes tú lo que es pues yo voy envainado con las balas por un sitio y con el bolso por el otro y con el chándal todo divina de la muerte yo llevo un extensible que es lo único que había para pegar cuerpo a cuerpo bueno y la espada que yo llevo la espada y llevo una una pistola que coge también por ahí pues yo que soy el más listo de todos lo que voy a buscar es una joya linterna a ver que un coño va a ver oscura dentro de la cueva yo llevo el saber láser tengo el móvil yo llevo el saber láser ese que se ilumina y luego busco a rebusco en el en el land rover y hay una una linterna de estas de enorme que se utiliza más para pegar piñazos que para lumbrar pero bueno la linterna de segurata que te vale como porra tiene siete piñazos ¿no? de las grandes yo de hecho veis que he cambiado el saber láser que tenía cantera verde ahora hay uno rojo oh ahora cuando lo enchega al rojo es rojo no sabéis porque alguno de vosotros quizá tiene la imagen de cierto personaje con cuernos rojo es doble es doble y quizá incluso Luke empieza a cantar ¿no? a tarde esta canción y voy haciendo ahí malabares empiezan malabares dentro de la cueva se empieza a flipar con la oscuridad lo veis como muy contento de repente no le ha durado mucho el luto el luto escucha al niño este niño que friki Dios mío de verdad me gusta una aventura se va a meter un palazo en los huevos que le va a quedar todo el bajo eso solo si lo escucho le digo eso solo fueron las tres primeras veces que estaba con el sable con el doble que me di unos cuantos golpes tú no sabes lo que luego cuesta recuperarse luego para que te bajen los huevos te ves 18 años pues entráis entráis dentro de la cueva con muchísima iluminación y veis veis armaduras armas oxidadas o eso creéis tampoco estáis muy seguro hay algo que brilla parecen monedas de oro y plata alguien las coge hombre si brilla esto parece como de Indiana John vamos a ver coger las cosas al salir que al entrar no vaya a salirte aquí la bola digamos tiene que correr que yo no vengo en ropa de correr la cueva cuando entráis es relativamente pequeña ¿vale? veis el fondo y en ningún momento perdéis de vista el exterior por así decirlo y lo que está es directamente hay como muchos cuerpos también por dentro de vamos a decir aventureros que se ha ido comiendo a lo largo del tiempo y lo que veis digamos son su equipo pues vamos a buscar algo que le parezca un collar o un y yo con esta luz roja y esta armadura parece un puticlo de Toledo estáis estáis mirando y sí efectivamente hostia veis algo veis algo que se ha conservado se ha conservado muy bien debe ser bueno diríamos si fuera esto es un objeto mágico un objeto mágico de gran poder se ha conservado bien y es el collar bueno podría ser un collar pero hostia se me ha olvidado una cosa es verdad vamos a hacer un volver para atrás ¿quién de vosotros lleva al guía? ves que el radar se quita la mochilita esta que tiene o como se diga y os pasa al guía ¿quién de vosotros lo transporta? lo llevo yo que es como si fuese a llevar a Yoda lo llamas mini Yoda ¿no? a partir de ahora Baby Yoda Baby Yoda está cantado ¿qué con él dice? claro que no lo pinte de verde te puedo poner y saco una máscara de Yoda ¿te puedes poner esto? ¿y tú te puedes poner a cuatro patas y bajar los pantalones guapo? joder que mal educados que están los niños hoy en día ¿qué niños? si yo tengo 500 años pues casi como Yoda ¿ves? te queda mal la máscara a ver vamos por lo que estamos eh macaldita sea a ver eh mira ahí está ahí está ese eso debe eso es el collar y os señala y como se está diciendo podría tener pinta de collar sí eso es el collar de la felicidad cogerlo cogerlo y ponérmelo aquí en la bandolera rebosa de poder ¿no lo notáis? es que es que este poder te entra por todo el cuerpo y te da una felicidad y te da una felicidad ¿lo ves como lo entiende el collar de la felicidad? venga va cógelo con ese cacharro que se ilumina y hace ruido de juguete venga se le ponemos al gremlin yo es que soy muy inocentón y no sé qué es yo lo cojo tranquilamente además lo cojo con las dos manos así lo cojo y lo voy a llevando mira pues ya tenemos el collar ¿quién lo quiere? mételo en el alfoja pero sin meter la mano se lo di al curaten guárdalo tú no no aquí y ves que el guía abre no no los sujetos de poder tienen que estar aquí dentro pues lo meto lo tiras así me gusta muy bien ya tenemos uno de los objetos de poder ahora tenemos que ir a por el segundo ¿estáis todos listos o qué? sí sí a ver que volve a ver bugar volvéis y está el novita ¿no? ahí de copiloto se ha sentado ahí porque no quiere estar detrás con con el Rambo ¿ya habéis sacado? ¿ya habéis encontrado el collar? sí sí bien 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 ah por cierto ¿alguien recogió monedas o algo al final o no? déjame ver déjame ver a ver a ver si reconozco el oro a distancia hay alguien que es cleptómano en el grupo yo ya estoy yo ya no tengo remas de pasta así que me da igual al pasar aunque no me hace falta mango una pero con disimulo que no me vean te agachas ¿no? como patarte los cordones coges te la ves cuando te mira la ves la limpias y tal y coño que es una moneda de oro esto vale un pastonaco y hay bastantes pero esto te das cuenta de fuera ¿volverías a por más oro? no no sé que haya otro mapase por ahí o algo escondido vale pues llegáis al coche os montáis os montáis y vamos a otra vez al mapa os ponéis de camino también con la música la música toda pastilla ¿quién conduce? el cura why not ya ha conducido una vez contra un dinosaurio ¿qué más da? va conduciendo le damos la botella de whisky venga va a narrarme un poco ¿qué hacéis en este trayecto? ¿de qué habláis? uy yo me lleno todo de perfume para neutralizar al Rambo lo llevamos ahí detrás le tenemos que enterrar y ya empieza a oler una misa ya verás tú voy a ser yo siete días de luto en el ayuntamiento vamos día día oficial del Rambo en el ayuntamiento bueno espera estabais a un par de horas ¿queríais volver para enterrarlo? ¿o lo lleváis al resto de la aventura? lo vamos llevando como tiene que ser él hubiera querido estar en profesión es que va soltando a los típicos gases ¿no? él jamás se perdía en aventura por aventarnos abiertos la última aventura de Rambo vale a ver si no es otra mina en la puta bolsa porque ya le llegó con una en su vida pues avanzáis avanzáis yo paro a mitad de camino al lado de un árbol un higuera y paro el coche lo lo le quito las llaves me voy corriendo delante del árbol y me arrudillo y me pongo a rezar delante del árbol porque he visto a la Virgen María representada en ese tronco este tronco claramente tiene la imagen de la Virgen vamos a enseñar su ficha un momento y una de sus desventajas es que se me aparece la Virgen quiero un rato restando no sé lo que hacen los demás ¿qué hacéis los demás? venga va narrad narrad vamos muy bien de tiempo yo como como veo que el cura tiene por un rato de orate frate si si voy detrás como de María gracia plena bueno no sé ahora voy detrás entiendo porque el novita va delante que no quiere ir con el rambo detrás en el run rover caben dos decopiloto son aquellos asientos el típico asiento que caben pues voy delante entonces en el salpicadero en Chofan ¿pero qué haces? novita échate uno ahí ¿qué haces? eso no es sano ¿vale? eso no es sano por la nariz ¿qué dices? los sanos son las pastis las pastis eso sí que es sano y te sonríes esto esto es para los jóvenes los hombres de verdad farnopas no eso no me gusta y es que soy muy sano ¿sabes? ¿quieres una pastis? ¿quieres un actimel? yo veo al padre que está ahí delante del árbol cojo la pastis yo me pongo al lado digo qué padre problema de próstata no mientras voy echando una meada digo qué cosas más raras hace la gente para desde luego para motivarse oh qué gustito de verdad te vamos aguantando que ya va un buen rato santa maría mater de hora pronóficis pero ¿qué coño hace el cura? ¿a quién lo vaya a buscar? ¿está cagando o qué? buen síntoma si está cagando tampoco es plan de molestar hombre hay que dejar el momento lobran a la gente ¿no? mejor mejor fuera que dentro saco la petaca le pego un trinque ya salió la virgen ya podemos seguir le cuesta no abrir un momento la puerta es como ya llevan bastantes tragos hoy de whisky ¿queréis dejar de mover el coche? que me estoy subiendo para ser conductor de primera acelera acelera o vamos y pego un acelerón a fondo pues avanzáis y vamos a una pequeñita escena antes de llegar a esta de momento que estoy poniendo ahora ¿vale? los que estáis delante sobre todo vais a ver que de pronto vas conduciendo y ves a una cabra estás a punto de atropellarla y aunque vayáis con la música a todo volumen y tal no sé por qué os da la sensación que escucháis algo algo tal cual que sería como Willow Willow tienes dos opciones o le atropellas y a tomar por culo o intentas dar un volantazo para no atropellarla por lo cual por lo cual te pediré una dificultad de siete en conducir pues yo creo que la atropelló que no sabía coño un bache ¿habéis oído ¿habéis oído algo? ¡Wi! 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 espera retrocede que creo que hemos pisado algo ah no que no ha sido nada y yo que era un bache o algo moma que no era que hablan de la región ¿no? yo pensaba que iba a ir detrás pero bueno qué triste se va a poner la Heidi de verdad mire qué blanca que era vale pues con Dios animalico pobrecío es que el cura sigue eso de matarlos a todos que Dios los seleccione los designios de Dios son son así no se preocupe padre un sacrificio un sacrificio a veces hay que hacerlo si si Dios la puso en nuestro camino sería por algo y si a Sasdaná se la representa por una cabra por algo será aquí que había que buscar guardián vale llegáis espero que no sea una cabra eso pero no no el 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 siguiente objeto el siguiente objeto es es el néctar del néctar de un de un azúcubo veis que llegáis llegáis a las afueras de un de un poblado y hay dos casas vale os pongo os pongo el mapa vale estáis viéndolo hay dos casas que son idénticas dos casas idénticas y en las dos casas hay carteles y los carteles pone exactamente lo mismo vale pone como estáis viendo dos por uno pone sexo gratis solo la voluntad como la iglesia pero más divertido un polvo para morirse de placer se aceptan elfos vale hay un porrón de carteles de estos y son dos casas iguales entonces el guía os dice debéis de saber una cosa un sucubo solo se mostrará durante el acto de hacer el amor copurá fornicá vamos follá como animales entonces saca del de la mochilita y tal saca unos viales y os da uno a cada uno de vosotros y dice estos viales son para que los llenéis con el néctar ¿vale o no vale? vale, vale hay como este bueno el sucubo ya verás lo voy a dejar seco el néctar se consigue cuando llega al momento de máxima felicidad y en ese momento expulsará un fluido especial llamado para alguno el néctar ese es el momento en que tenéis que recogerlo con el vial lo que pasa es que tenemos dos casas y dos casas y esto no puede ser es muy extraño un sucubo eso sí nunca dirá que es un sucubo como he dicho hasta el momento siempre se hará pasar por un humano otra raza yo le voy a dar mi vial a mi tío a mi tío abuelo le digo un jedi tiene voto de castidad no te preocupes sobrino yo soy macho macho español y un macho español vale por dos hay como se enrolla el muñeco para pedir algo de lefa de verdad ya que lo único que puede hacer después absorber es porque cae en una misión y le doy el vial al que lo quiera coger no soy muy bueno pero yo me voy en busca del novi el novita está ahí el novita puede ser nuestra arma definitiva exacto dale a esta gente un poquito de esas pastillas azules milagrosas eso sí eso yo las pastillas os las puedo dar eso no hay problema eso sí bueno después si aquello se pone se pone se pone y no baja no baja durante el día bueno es que están hechas por los chinos hay que hacer sacrificio o sea que ya os la estoy tomando yo sí que no voy yo con el gato ya estoy servido a mí no me hace falta nada más además eso de follas gratis a mí no me va bien porque después viene el chulo y te pincha yo paso pero nosotros te vamos a proteger no te preocupes no 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 yo estoy yo estoy aquí han dicho que están bien equipados ¿no? nosotros te protegemos está está no ha sido para matar abrele la boca al novita le vamos a meter una chufla y verás cómo va a venir con nosotros es la arma definitiva venga va en ese momento el novita os había enseñado tiene en la mano las pastillas azules cogeis una de las pastillas azules se le mete en la boca venga vamos a hacer un no sé qué sería a ver qué pano hijo de puta maletismo 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 sí porque es una presa en sí vamos a decir el novita tira su atletismo y saca un tres un trece la feca nota la fuerza está con el pastillero el feca nota ¿qué haces? cuando pone la mano así y ya hago directo a la boca y saca una garganta hostia no que habéis hecho ya noto los efectos hostia tienes que bajarlo novita yo antes de que empiece a hacer nada le quito un puñado de la mano y hago así y también te los metes para adentro es que es muy vicioso vamos que va a entrar como la clavícula de un transformer ya verás ¿y tú señorita te tomas alguno o no? a mí no me hace falta vale cuando vayan a irse yo les digo si tenéis algún problema gritáis y eso vamos y me subo en el acro y pongo la radio o sea pongo el cascato volumen para no oír nada pero acompañamos acompañamos al novita ¿no? entonces vamos con el novita tú bueno yo dos peros en el coche el cura está en el coche porque no quiere saber nada de estas cosas terrenales entonces la señorita se acerca Luke se acerca empujando quizá a novita ¿no? sí sí y tenemos al Tito vale avancéis un poco y veis que de la casa de la derecha sale esta mujer sale esta mujer vale es una como la imagen me estáis viendo es una mujer pelirroja joven hermosa muy hermosa que os mira y os dice uy ¿cuántos sois? bueno no importa podéis venir todos de golpe nos lo pasaremos muy bien y de pronto está escuchando como si estuviera atenta o algo de la casa de la derecha no de la izquierda ¿no? de la izquierda la contraria también aparece una mujer también es pelirroja vale y también debe ser muy hermosa no es tan joven pero seguro que tiene más experiencia entonces os señala señala la otra y os dice yo soy como la pelirroja polla que veo polla que se me antoja venga no seáis tontos ¿tú sabes por qué tengo esta voz? porque me como la polla de dos dos venga venidito hombre manténle al novita que yo me voy con la otra el novita dice hostia no jodas hijo puta hijo puta novita hay que sacrificarse hazlo no lo hagas pero no lo intentes y le empujo entonces esta que llamaremos Carmen por poner un nombre coge al novita y dice uy soy elegante por delante y por detrás y yo tengo mucho gramú porque me inviento el coño con ambipú venga por delante y se lo mete para dentro y el novita hijo puta hijo de puta ¿qué hacéis los demás? yo me voy a la otra casa yo me espero con paciencia que novita llene los frascos a ver si fuera pues si necesita ayuda también ¿y la señorita? ahora tengo el corazón partido uno de los dos es Sucubo ¿quién será el Sucubo? pues yo creo que me voy a ver al amigo el yonki ya verá lo ordeñaremos pues si tú debas con el novita me voy yo con el con el tito por si acaso pasado primero empezamos con con la señorita ¿vale? ves que la señorita entra y el el Carmen vamos a llamarla está desnudando al novita joder hostia no 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 le vas desnudando y tal le cuesta ¿no? porque aquello ya ha crecido Anaconda está en plena acción ¡uh! ¿pero esto es tan grande? ¡uh! ¿qué es esto tan grande? ¡uh! y a ver que te apareces tú y dices hombre eso es lo que me gusta de duendo venga guapa al lío vais a la cama el novita está en plena ¡no no! déjame en paz gato ¡ayúdame coño! ¡ayúdame joder! y vamos a hacer vamos a hacer ya que tiene este juego tan maravilloso el la habilidad folleteo a novita le vamos a poner un penalizador porque no está por la faena por lo cual vamos a poner que aunque tenga pero va a dopao ¿eh? va a dopao la gallina jentan por la gallina está bien equipado no le puedes a ver está equipado y novita un crítico es que una buena elección ahora mi pregunta es ¿el novita ha apuntado bien o se ha ido hacia la señorita? voy a tener que tirar suerte ahora otra vez con la poca que me queda no no a ver tú señorita tira vamos a hacer folleteo ¿no? folleteo ahí estamos 1-8 y vamos a ver la susodicha posible sucubo que vamos a tirar aquí 1-8 1-8 bueno pues entonces la señorita y Carmen empatan el novita nos ha sacado ahí un crítico algo de manporrero narranos tú qué crees que pasa ahí ah pues yo yo ayudo a novita para que encaje el asunto vale no soy muy asqueroso pero le ayudas con la locomotora es como lo metidario con las vacas o sea exacto exacto plan manporrero vale en plan caballo el típico caballo de estos venga toca adentro con el ojo en blanco vale entonces señorita lo que si te das cuenta es que Carmen no es Carmen es Manolo vale para decirlo finamente y el novita le hace le hace gozar le hace gozar mucho y no se transforma en ningún sucubo perdió el chalet en la playa pero bueno señorita tú después te lo pasas bien o no bueno pues ya que estamos venga y que una no va a tener la sequía para siempre venga Artema venga tira un folleteo por curiosidad el novita lo habéis dejado exprimido tirado en el suelo tú un 7 y Carmen uy no ha ido tan bien pues dejo con novita novita está en el suelo necesito hidratarme hijo de puta que ha pasado la cara así que se ha venido todo adentro siempre ha ocupado el rollo anime totalmente sale con la cara azulada pero bueno de momento vamos a pausar esa escena vamos con la otra con la que llamaremos la Andrea vamos a decir por poner un nombre y en este caso era el Tito y su y Luke vale Luke se queda en la puerta se queda en la puerta Luke le va a dejar privacidad y le dice si necesitas ayuda grita y le enseña la espada y ya verás que va a gritar ella hombre es un macho español es que ella se queda así un poco parada Luke se acerca a ti y te pone la mano en las joyas de la corona y te dice ¿qué pasa? ¿eres virgen? no muerdo entra le digo su falta de fe me resulta ahora no me sale la frase su falta de fe está molesta oyes oyes tú dirás eso pero tu amiguita se está poniendo contenta es que Luke duda ahí estarán aquí le dio ahí a la mitad se le pone un ojo amarillo se le pone un ojo amarillo de la acumulación de la acumulación ya llega hasta arriba entonces le pego una patada por la espalda no no y se mete se mete para él bueno como sería el estar cachondo lleva al lado al lado oscuro y se escucha en la Robert Paul la raja de tu farda le van a sacarlo un midi-cloriano que cabrón que bueno va a ser el recuento de midi-cloriano va a ser el recuento el recuento sí vale pues entráis los dos pues venga va os ponéis en faena pero mira mi tito y le digo pero sin mariconadas aquí no se cruza el sable eso te iba a decir ni cruza el sable ni lucha de cíclope uy tranquilos tranquilos tengo agujeros para todos entonces empezáis a desnudaros vais a la cama y de pronto yo dejo la espada cerca vamos a joder y efectivi wonder de pronto aparece este ser se transforma en este ser venga dadme lo mío le digo Luke tú no pero en peores plazas he toreado y la pastilla del tito empieza a hacer efecto empieza a arrancar y vamos a una tirada de folleteo tengo un cero de base a ver a ver un momento Luke un tres obviamente Luke 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 tiene un ¿cómo se llama esto? un gatillazo un gatillazo o sea se quita la roba y ya está ya ha acabado bueno pues encantado yo ya me voy se queda buen día pero aquí se trata de terminar primero ¿no? era esto ¿no? ya está vale pues vamos a luchar contra ese 10 a ver qué pasa un 8 has ganado vale pues explícanos cómo consigues ese néctar de una forma delicada para que no cierren el canto delicada no bueno di las guarras que quieras estamos en confianza no hombre no le da todo lo suyo y pero es un amante generoso en un momento también le dedica también atención a ella y en ese momento aprovecha para extraer el néctar del sucubo de manera artesanal y con la boca pues consigue el néctar del sucubo pedazo de boca como la serpiente como el veneno ¿no? en eso que está el pobre guardián ¿no? estaba ahí que lo habéis dejado quizá en un rincón ahí que lo está viendo lo está viendo todo es la mochila está en la mochila es cierto es verdad está en la mochila viéndolo todo déjame un momento porque yo creo que tenía tenía una cosa aquí ay espérate un momentito a ver si no peta esto ¿veis que tiene los ojos muy abiertos y le empieza a salir sangre y le empieza a salir sangre de la naíz a los muten roji totalmente y está ahí dale dale joder ¿cómo está el alpacio? y bueno no sé que alguien quiera decir algo más nos vamos a ir corremos un estúpido verlo del resto pues narrarme como yo sigo pintándome los labios acicalándome un poco como si no hubiese pasado nada venga sí eso es lo que quería y el novita en cambio está en el suelo ahí chupado salgo subiéndome la barra que está ahí otra señorita hasta en otro mundo que conoce el amor del español va andando raro lo veis que anda raro que le tienden las rodillas ¿no? bueno de hecho la novita me lo puedo estar llevando de una pierna arrastra yo veo la escena también pero ¿por qué? porque a mí joder se lo ha hecho muy bien vale pues no sé preguntaros porque no sabéis ¿era la sucubo ¿no? la vuestra la mía era una mujer con cuernos y alas pero eso no es un sucubo o si es un sucubo bueno lo mío no era una mujer precisamente pero bueno era un suculo era un suculo ¿no? les enseño el viad y ya está ya ya tenemos menos mal del novita ahora va a tardar en sentarse un poquito no tiene no tiene agua ahí de la que le echaba el Rambo para limpiar que para brisa para darle un poco agua a este muchacho que tiene cara muy pálida un par de ricotazos de whisky bueno la pálida la Carmen como se ha quedado de la pálida pues nos subimos a Land Rover y le decimos al guía ahora lo siguiente venga próxima parada metéis le dais el viad y tal lo coge lo huele intenta chupar si queda algo fuera ¿no? y lo mete dentro de la bandolera y os ponéis en os subís al Ram Rover con ese cadáver y bueno el cura no sé no les preguntas nada por curiosidad ¿o no quieres saber qué ha pasado? yo no quiero saber qué ha pasado yo sé que la felicidad yo les digo bueno pues yo os absorbo de vuestros pecados que hayáis cometido en esa en esa en esa cabaña gemela no hay nada que absorber es una bendición eso ha sido una bendición no pasa nada una experiencia religiosa como decían yo yo no le encuentro tanta gracia eso porque todavía no he aprendido ya te llevaré yo a los lupanares pero allí la gente se disfraza o no eso es importante de cuero tienes un traje tienes un traje ahí que te he visto yo ahí como con un bikini ese te va a venir fantástico para el lupana es el que me puse el sábado pasado sí pues ya cuando te lleves yo ya también te va a servir ¿lo tengo que poner? yo creo que sí o te presento yo a la trini que vamos que te convierte hasta Trek la trini no es la que llaman la llamaban trinidad la llamaban trinidad exacto pues seguimos de camino el cura nos guía Dios 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 nos guía ¿os montáis en el coche? a ver si te limpian los pantalones que pasan los tres un poco manchados sí sí ahora me cambio ahora me cambio y es que me busco ahora me he visto de negro preguntaría con un guante no hay todo con un guante de todo negro ¿va ahora de niño o qué pasa? nada nada está de luto hombre está de luto por el tío claro pobre muchacho pues ya verás con el sol cómo se nos va a quedar el niño escucho visado ahí dentro del traje el guía dice la soma el look este ha acabado muy rápido no me ha dejado ver nada del espectáculo suerte 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 de su tío ese sí que es un campeón un campeón hombre un macho español nunca decepciona pero el look qué vergüenza mucha mucha espada luminosa de esa y luego no subestimes el poder de la fuerza te digo y es que no estaba preparado claro es joven es joven tiene mucho que aprender ahora ahora ya sé que igual que lleve a Rambo me toca llevarlo a él os montáis en el coche veis que el novita aún no se ha recuperado el coche ya empieza a tener muchísimos aromas propios nos podemos sentar al lado del rambo no le vienen ahí ¿no? yo voy ya conduciendo la aventura sacando la cabeza por fuera y os ponéis de camino os ponéis de camino al siguiente objeto ya solo os faltan dos pero esto lo veremos en la siguiente parte de la película porque está partida en dos a lo Kirby parte uno y parte dos ¿qué? ¿qué os ha parecido? muy bien mucha risa una locura de momento es lo que se presta a Jett a paridas con más paridas ya referencia referencia con referencia sí me te ha referenciado todo todo qué más hombre cuando viste en la cueva nadie sabía lo que iba a pasar no imposible no era un conejo era un apache exacto es lo que yo estaba diciendo y digo no hay conejos por aquí no bueno ahora sí que habéis visto unos conejos uno por lo menos uno por lo menos en la cueva equivocada ¿has visto el conejo y el ojo de Sauron? sí sí todo negro pues vamos a despedirnos aquí venga licita adiós hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima